Watch out people, estamos en Overgrowth, en esta ocasión por fin han puesto, eso si, en el modo beta, en la beta del juego, no en el juego oficial, pero bueno, básicamente la beta es gratuita, vale, simplemente accedéis en propiedades del juego y podéis ponerla en Steam. Han puesto ya el Overgrowth Story, este va a ser el primer capítulo, si veo que se guarda partida y puedo continuar, pues continuaré después por aquí, y si no me joderé y diré, pues mira, cuando esté en el servidor oficial continúo la serie. Se puede, aquí, vais a play y escogéis una dificultad, obviamente, pues yo pongo la primera, pues para probarla, ¿no? Pero vamos, aquí veis los niveles, veis que tiene una pinta brutal por los niveles que hay, vamos a empezar con River Village Intro. Vale, gente, nueva pantalla de carga, my favorite port have to say white flags, those banners help avoid frogs and nines, o que, pues, what? Te dije que aquí se bajaba el sol, o como se diga eso. Si, supongo que los días se hacen más cortos desde la última vez que nos visitaste, esto me recuerda a que la gente local son, no sé a qué se refiere con locals. Vale, que dice que estamos en un sitio bastante en paz y que aquí nunca pasa nada, esto suena perfecto. Vale, en FPS, madre de Cristo, me gusta que vaya 60 navajes. Es que va un poco los FPS, pero tiene una pintaza, miradlo, tío, es decir, es decir, para que lo digáis, que esto es la versión, la beta, tío, hasta que salga la versión oficial en el juego normal, esto puede ir a tirones. Pero tiene una pintaza, señores, esta campaña del juego, madre mía, Willy. Me mola muchísimo esta zona, espero que la pongan de... Rabbids can jump very far! Sí, 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 bueno, esto ya nos lo dice como si fuéramos novatos, ¿no? Vale, a ver qué coño puedo hacer aquí, baja un montón los FPS, se nota. I'll never go with you, nunca voy contigo. Puedes andar, puedes... Vale, que lo quiere coger por las orejas. ¡Ey! Pareces fuerte y grande. Deberías valer un buen precio. Muy mal para ti, porque no puedo ofrecerme. Vamos a verlo. Bueno, pues ahora tengo que matar a este tío. Y ya guay que los FPS fuesen estables, me cago en la puta, tío. Es injugable esta mierda ahora. Casi me voy del mapa. ¡Gracias! Hay un tío, por ejemplo, el bandido. Hay que darles una lección. ¿Hay más de ellos? Sí, dos de ellos. Por allá. Pensaba que nunca pasaba nada aquí. Bueno, ellos vienen ahí a tocarlos. Bueno, gente, lo malo que le veo al juego es que va un poco los FPS a la mierda, ¿no? Es decir, he estado jugando en el servidor oficial y va muchísimo mejor. En plan, suele ir a estables. A FPS estables. ¿Estás bien? Así que tampoco vamos aquí a quejarnos. Vale, no lo he cogido porque soy gilipollas. Lo he tirado. Vale. He tirado otra vez. Me voy a por él. ¡Me da, me da, me da! Es como que he puesto la sincronización vertical y no me hace ni puto caso el juego. Vale, me queda este. Lo he tirado otra vez. Tío, no muere, chaval. Ahora sí. Está muy guay. A mí, personalmente, este mapa me encanta. Me está pareciendo la polla. Porque, claro, es la primera vez que lo juego y tal. Eso sí, los FPS, madre mía, Willy. Madre mía. Bueno, parece que hemos pasado a la primera pantalla. Seguramente haga dos o tres. El modo campaña es muy largo. Pero, a ver. No tengo prisa. Desde que lo pongan en el servidor oficial y vaya bien, pues... No es que tenga prisa. Pero ya os digo que, ahora mismo, los tiempos de carga y demás... Está muy, muy beta. ¡Ah, hostia! Que no lo había visto. Está ahí metido en la hierba, loco. Ahora tengo que tirarlo, ¿sabes? Ya, lo he matado ya. Me encanta patearlo cuando está muerto. Es como... Bueno, eh... Hostia, no hay más. A ver si puedo... Podría haber ido con sigilo. A ver si puedo... Tío, a bajar los FPS que flipa. Vete a tomar por culo. 20 FPS, tío. Pues, pues, como os digo, tío. A ver, eh... El modo campaña es la polla. Pero yo voy a jugarlo en el modo oficial. Porque, madre mía, eh. Me va a matar, eh. Dios, ¿cómo el coño? Ayuda a mis amigos. Yo estaré bien. Not quite, tío. Vengo yo. Y pongo las cosas. Hostia, lo podría haber matado perfectamente. Vale, tenemos que ir a las montañas. Vale, dice que el otro estará bien. Y no sé qué. Y vamos a cargar la siguiente parte. Voy a ir dejando hasta aquí. Básicamente porque quiero ver varias cosas. Eh... Primero... No sé si subiré esto completo al canal. Eso lo primero. Lo segundo... Seguramente lo haga si puedo. Pero bueno, lo segundo es... Este es el servidor de pruebas. Así que... Tengo que ver, básicamente... Si mejoran las FPS y tal. Además, esto lo puedo grabar perfectamente. Pero, joder, no quiero... Tener que hacer... 60 partes, ¿sabéis? Y no poder jugar. Pero bueno. Bueno, vamos a ir dejando hasta aquí. Yo voy a esperar a que lo mejore. A que esté estable los FPS. O lo configuro yo. Porque ya os digo que los requisitos... Los tengo de sobra. Pero me lo da un huevo, eh. Tengo unas ganas enormes de basarme esto. Y tal. Segura... A lo mejor pues lo paso yo entero. Y luego lo subo al canal, ¿vale? Lo que no quiero es obligarme a grabar esto para vosotros. Y luego yo no poder jugar, ¿sabéis? Gente, dejo hasta aquí likes, sub... Y nos vemos en la próxima de Overgrowth. La campaña principal.